Hola, ¿cómo estáis? Bueno, pues he aprovechado que he grabado este look que llevo, que ya lo veréis si no lo habéis visto ya, y he decidido grabar este vídeo ya que, bueno, muchas me habéis preguntado qué secador utilizaba y demás. Entonces, bueno, os voy a enseñar mi nueva adquisición, ¿no? Porque os comento, los regalitos de rey, enseñé un pack de un secador y una plancha de la marca Philips, pero al final la descambié, ya que, bueno, no se podía poner difusor, una cosa que yo creo que es totalmente desafortunado porque un secador no dé la opción de comprar un difusor, aunque sea universal, y luego también que la potencia no era tampoco una exageración, y dije, mira, pues voy a mirar cuánto, cómo me puede salir otro secador mucho mejor. El precio de ese pack era de 60 euros, lo vi bastante caro para lo que era, entonces por eso decidí cambiarlo. Al final, bueno, estuve mirando por varias tiendas y demás, pero lo veía bastante caro también los secadores profesionales, y en Maquillalia, pues encontré este. Es de la marca, os la voy a enseñar aquí, de esta marca, y es este modelo. Es de 2350, es decir, que es de bastante potencia, y, bueno, tiene dos velocidades y dos formas de frío y de temperatura, para qué vamos a decir. Este modelo, pues es totalmente mate, y es algo bueno porque yo tenía antes un secador así como brillito, se quedaban todas las manchurrones, se quedaban en el secador. Rojo, negro, sus letras, un cable, totalmente, súper, súper largo, mirad qué largo, y sigue, bueno, es que lo tengo ya metido en la caja y ya no me salió. Pero bueno, todo súper largo, no pesa, pesa lo normal que puede pesar en una peluquería o en un secador. Y traía dos boquillas, la grande y la pequeña. Estas son las boquillas. Además, aunque en este, en el secador mismo no incluía el difusor, era algo bueno porque se podía comprar el difusor universal aparte. Del primer momento, bueno, os digo, el precio del secador me ha costado 32,90 en maquillarla, como ya os he dicho, y 32,90 o un pedazo de secador como este está súper bien. Está rebajado. Entonces, bueno, lo podéis encontrar también en blanco y en turquesa, lo que pasa es que yo lo quería en negro. Y os enseño el difusor. El difusor es este. Bastante grande en sí, es el único inconveniente que le pongo, ya que, bueno, para llevarlo de viaje es un poquito más difícil, pero bueno. Y, bueno, lo ponemos y así se quedaría el secador. El precio del difusor, 3,99. Está muy bien. Yo sé que muchas chicas me decían, está muy bien maquillarla, pero los gastos de envío es que tú tienes mucha suerte. Ya, yo sé perfectamente que, bueno, suerte en sí, pues posiblemente, porque, claro, yo voy a la tienda y lo compro desde allí y me ahorro los gastos de envío. Pero, bueno, que también, pues tenéis que compararlo, porque yo los secadores más o menos de 2.000 estaban en 60, 70 euros y este de 2.350 te cuesta 33. ¿Qué pasa? ¿Que te cobran 5 euros de gastos de envío? Sí, pero te estás ahorrando de todas maneras. Entonces, por eso, es lógico que tengáis que mirar, como yo hago con diferentes otras páginas, porque, verdad, muchas veces una dice, ojo, es que ahora tenéis que gastarme esto en gastos de envío, demás, yo no puedo y demás. Pero, bueno, más o menos queda eso aclarado. Un poquito más deciros que os lo recomiendo totalmente, porque es que he alucinado, tanto mi madre como yo hemos alucinado con este secador, ya que con el anterior que teníamos, que era uno muy baratito de Media Mark, pues nos despaba un poquito el pelo y con este no. El, por ejemplo, el pelo que llevo hoy me lo he hecho con mi difusor, lógicamente, y en menos de 10 minutos, porque me he puesto lo mismo que hice en el vídeo, pero en plan bulla, porque tenía prisa. Entonces no me daba tiempo. Entonces me lo he puesto así, un poquito, un poquito, un poquito y se me ha quedado, no tan marcado, pero bueno, está rizado. Por eso os digo que el rizo lo hace bastante bien. El ha rizado, como ya he dicho, muy bien. Además, una boquilla, pero bueno, además tiene las dos boquillas y está bien, vamos. Espero que os haya gustado, espero que os sea útil. También recuerdo que este vídeo lo he hecho porque más de una chica me ha preguntado qué secador recomendaría y de momento, pues, lógicamente no me sé todos los secadores como funciona, ¿no? De todas las marcas, pero de esta marca, por lo menos, lo recomiendo el mío. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un besazo muy grande y, nada, seguid suscribiendo. ¡Hasta luego!